vaya amigo, mire que chulada, ahí están las 5 mire, nada hombre si las 5 están chulas muy chulas están las 5, aquí no, si las todas están iguales mire pues, mire esa ternera, bien porruda mire ahí están, va a irme dice ustedes, a donde se las vamos a dejar las 5 y las otras 2 que les voy a mandar aparte, vamos a hacer 6, 7, solo rojo mire, ahí están chulada, chulada todas bien o buruditas, buen entertado ahí está, mire mire ponte mire esta ternera mire el lubre ahí le alcanzó a verba ahí están no hay ni una choca, ni quebrada, ni con hernia aquí en todas están bien sanita vaya mire esa aquí no les voy a decir que una está menos, ni que la otra está más grande son 7 del mismo tamaño del mismo tamaño, son 7 hay 5 rojas una sarda y una barroja están del mismo tamaño no hay ni una más pequeña todas están parejas mire, esta es una chulada qué ubre tiene esta ternera vean estas otras son 5 rojas una sarda y una blanca muy bonitas, muy finas recuerden a 76, 21, 89, 63 aquí se las voy a vean aquí se las voy a fotografiar bien el video no quiere estar sequieta aquí se las voy a fotografiar bien vean ahí están comiendo aparte las tengo son bien finas pero no quiere darme no quiere estar así así qué quiere no quiere estar así no quiere estar así no quiere estar así ¿Dónde está? vaya amigo aquí están dos veis ahí están veis ahí están dos mire qué bonita ahí están dos ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.